El fútbol también se ve de manera muy pasional, queremos que a veces no más es en Sudamérica, pero en Europa también, pero aquí, específicamente en nuestro país, que es lo que está pasando, porque aquí las entradas son cada vez más malas, el espectáculo es cada vez peor, ya la gente prefiere ir al básquet, prefiere ir al béisbol, hoy cómo se metió la gente con la selección mexicana de béisbol, que jamás lo había hecho en la historia, porque sabes que tu selección de fútbol no te da alegrías. A ver, tranquilo, no solamente es por eso, sino porque volvemos al tema, Juan, Jacqueline, que hubo espectáculo en el Clásico Mundial, ¿cuántos partidos emocionantes no nos regaló la selección mexicana? Todos, hasta el que perdió. Independientemente de la calidad de los jugadores, creen que falta algo más en los estadios, creo yo que sí ha habido ese desinterés del aficionado, porque dice, bueno, llego y ya me están diciendo que esto no, que esto no, pues mejor lo veo a gusto en mi casa, con mi familia, con mis amigos. Creo que también esa parte sí la deberían de modificar y ayudar a que esto crezca, porque creo que se ha visto reflejado en el básquet aquí en la región y en el béisbol, porque se han preocupado a lo mejor por algo más, ese plus que le dan al aficionado, ¿no? No, y a ver, y el béisbol, un deporte también muy antiguo, que era ahora sí que para gente adulta, hoy lo que está haciendo el béisbol, de tratar de acelerar los partidos, al decirle a los pitchers, tienes 15 segundos para lanzar, si hay un hombre en base, tienes 20 segundos. En los entrenamientos primordiales se redujo el tiempo 26 minutos por partido, o sea, tratando el béisbol que antes duraba 3, 4 horas, hoy quieren que los partidos duren 2 horas y media. ¿A algunos les gustaron o no? A los puristas no, a las nuevas generaciones sí. Algo que todos hemos comentado, ¿por qué el fútbol no maneja el tiempo? Ya te quitas de que se tire y haga tiempo, hay media hora, de la famosa vaina, acelera los partidos. Aquí hemos presentado estadísticas, sobre todo el torneo pasado, de las asistencias a los estadios en México. Eso, la cara, nos guste o no, mande o no, es de Miquel Arreola, porque ha habido, quitando el de Tigres, que estos cuates no son aficionados al fútbol, son ególatras intentando quedar bien, intentando decir que son la mejor afición. Ellos lo hacen no por ser tan aficionados a Tigres, ellos lo hacen para presumir que son la mejor afición y la incomparable. Ellos son por un tema personal. Les dicen hincha de la hinchada. ¿Cómo? Son aficionados de la hinchada. Son aficionados de ellos mismos. Sí, de ellos mismos, realmente. ¿Desde cuándo? Y se dan cuenta porque cuando no hay espectáculo, cuando hay nivel pobre, están cantando como, no le hagas a la tontería, pues. Quita a Tigres, los demás, el promedio de cuánto es Raimundo, de asistencia. Muy bajo, la verdad. Pero Montray también, ¿sí? Rallados. Que también es bajo. Pero el torneo pasado, o hace dos torneos, también tuvo entrada muy mala, Rallados. O bien despertó, porque digo, ahorita traen un paso espectacular. Pero también fue un tema de conversación, Jackie. ¿Tú lo sabes? Claro, sí, 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 totalmente. ¿De quién son las reglas, por ejemplo, de no llevar banderas a los estadios? De la Liga. ¿Ven? Pero eso nomás en algunos lados, en otros lados sí permiten. Sí, por eso te digo, es de la Liga MX, no es a nivel mundial. No es a nivel mundial. No, pero en algunos estadios también. No, es en todos. No, en León y en Tigres de Monterrey hay banderas. Ah, o sea, sí las puede llevar, pero bajo ciertos requisitos. Sí, con ciertas medidas. No sé que ciertas medidas, que nadie las va a hacer así. Cuando antes no era así. Ah, y tiene razón, Piti. Y pagan multas cuando no... Ah, hasta con los mosaicos se pagan multas. Hay equipos que dicen, me la juego, pago la multa porque quiero tener ese mosaico.